En este momento hay mucho movimiento en estos caminos y obviamente los conductores, porque no es lo mismo conducir una carretera libre, diríamos peatones, a una carretera o un espacio donde hay personas que tienen que andar con mucho cuidado, mucha prudencia, valorar los tiempos. Uno a veces va corriendo, pero luego por correr resulta que perdió todo, no solamente el tiempo, sino otras situaciones. Por ejemplo, la paz. Si yo se comete algún atropello, pues ya no solamente no llegué a tiempo, sino que me modificó mi vida. Entonces la prudencia nos lleva a otras cosas, como el respeto, la serenidad, la calma, porque al final de cuentas dicen que no es solamente correr a prisa, sino saber a dónde vamos y cómo vamos. Lo voy a bajar un poquito por la cuestión de todavía un poquito de la pandemia, además por la inseguridad. sigue habiendo peregrinos, pero aunque no tengo el dato exacto, creo que ha bajado un poquito por las situaciones diversas que estamos viviendo. Afortunadamente no se ha reportado nada, nosotros tenemos contacto con ellos a través de las parroquias de Peñuelas, de Encarnación de Díaz, de Santa María del Medio, y al parecer pues ha habido, a excepción de algunos eventos que no son tan gratos, vamos a seguir trabajando creo que bien. ¿Asaltos? ¿No ha habido reporte de asaltos? Asaltos, no ha habido reporte de asaltos, gracias a Dios. Siempre la recomendación es que vayan juntos con otras personas, que no caminen solos. Hay gente que dice, yo los dejo porque yo camino más rápido. Pues sí, pero otra vez, tenemos que tener la prudencia como para ir juntos. Esto siempre, más ahorita, siempre, siempre es mejor caminar juntos, más ahora cuando tenemos diferentes circunstancias en nuestro país.